En este vídeo vamos a empezar a trabajar con la iluminación dentro de Blender y en este caso, tanto las luces en Eevee como en Cycles han sido diseñadas para que sean muy compatibles que prácticamente el resultado sea igual en los dos motores de Render aunque seguramente vais a notar diferencias debido a que en Cycles tenemos efectos más realistas como rebotes de luz, tenemos sombras mucho más precisas pero Eevee nos va a servir para previsualizar o sea que aquí las luces van a funcionar de una manera muy similar en los dos motores de Render vamos a ver cómo trabajar con ellas aquí tenemos nuestra escena como la dejamos en el último vídeo en el que añadimos las texturas vamos aquí al workspace del layout y vamos a empezar a crear luces entonces estamos en el modo look dev si estamos en el modo look dev lo que va a pasar es que no vamos a ver las luces o el efecto que tienen las luces por defecto, vamos a ver a qué me refiero vamos a pulsar mayúsculas A, vamos a crear aquí una luz y aquí tenéis los distintos tipos de luces que tenemos disponibles en Eevee que es donde estamos ahora mismo entonces vámonos aquí a point o sun la luz puntual es un punto que emite luz hacia todos los lados la luz solar es una luz que es direccional es decir, la podemos colocar donde queramos pero lo único relevante es su orientación ¿para visualizarla qué tenemos que hacer? bueno, pues por un lado podemos irnos a la pestaña de Render y aquí estaríamos viendo un poco lo que está ocurriendo o podríamos venir aquí a look dev y en look dev venir a las opciones de visualización y activar scene lights y esto, pues sí mostraría las sombras que se ven un poquito se ven un poquito pero no mucho porque ahora mismo está influyendo aquí la iluminación de esta escena que tenemos por aquí entonces lo que podemos hacer es coger click y poner un HDR, por ejemplo, que sea más oscuro ¿vale? como nocturno entonces aquí sí que vemos mejor el efecto de esta luz podemos configurar la luz desde aquí aquí veis que podemos configurar el color que tenemos vamos a poner así un color un poquito frío y podemos controlar aquí la intensidad aquí lo estáis viendo entonces vamos a dar una intensidad bastante potente y luego aquí en el ángulo lo que estaríamos consiguiendo sería conseguir resultados diferentes para las sombras es decir, que las sombras sean más nítidas o más suaves y eso lo podemos configurar desde aquí aquí podéis ver que en EVE estas son operaciones que funcionan diferente a en Cycles estas opciones, por ejemplo, en Cycles no la tenemos EVE, como ya os expliqué se basa todo en trucos con lo cual tenemos que ir configurando todas estas cositas todos estos valores para que obtengamos un resultado similar a lo que buscamos en Cycles, sin embargo fijaos, vamos a saltar a Cycles vámonos a Cycles y no estamos viendo ninguna diferencia vamos a poner esto en GPU y vamos a ir a modo renderizado y fijaos, esto ya es otra cosa, ¿verdad? veis que, pues sí, tenemos ruido tarda un poco más pero también veis que, fijaos en los cristales veis que esto da un resultado mucho más interesante si nos vamos ahora a las opciones de la luz veremos que con este ángulo podemos efectivamente cambiar lo nítidas que son esas sombras y no hay opciones de sombras que tenemos que combinar entre ellas para que consigamos un resultado concreto sino que simplemente pues colocamos aquí le damos un valor y ya estaríamos viendo el resultado ¿vale? muy bien tenemos aquí algunos problemillas de esto se suele llamar ruido de salt and pepper o fireflies o sea, como luciérnagas estos puntitos blancos que aparecen por aquí que están causados normalmente por el cristal ¿vale? de esto hablaremos en el en el vídeo sobre render en el que configuraremos esto para eliminar ese ruido ¿no? entonces pues podemos visualizar esto por aquí que es más o menos donde luego colocaremos la cámara y pues nada configurar esta luz así que voy a abrir aquí otra vista y esto tenedlo en cuenta cuanto más pequeña sea la vista en la que estáis trabajando con el render más rápido va a ser el render porque en menos píxeles tiene que renderizar blender ¿vale? vamos a pulsar T para ocultar ese menú de ahí y aquí pues podemos venir y ocultar todo ¿de acuerdo? y esto nos va a permitir pues que solamente estemos viendo ese render muy bien desde aquí ¿qué más cosas podríamos hacer? pues podemos duplicar esta luz moverla cambiar la rotación y con esto darle una luz que venga desde el otro lado ¿vale? para que haga esa especie de luz de silueta ¿no? que sea algo así y esta la vamos a hacer pues muy opuesta que sea cálida de manera que las dos hagan pues ahí un un contrapunto que nos deje una iluminación un tanto interesante entonces con esta luz cálida vamos a darle pues algo más de nitidez bajando este ángulo o quizás no tanto y aquí vamos a quizás aumentar la intensidad vamos a jugar un poquito con distintos valores y vamos a coger la luz fría y vamos a trabajar con colores diferentes a ver que obtenemos esto me gusta bastante tiene así como más contraste más saturación bueno vamos a darle aquí más intensidad muy bien entonces con esto ya veis que más o menos tenemos una iluminación pues un tanto interesante vamos al modo look dev esto es lo que tendríamos dentro de EV entonces vámonos a cambiar al modo de EV o sea el motor de render de EV y vamos a configurar algunas cosillas por ejemplo aquí tenemos las luces si nos vamos a la luz aquí tenemos la opción de activar contact shadows y esto quizás no vayáis a ver demasiada diferencia pero esto afecta bastante sobre todo cuando tenemos aquí objetos que están muy cerca del suelo vale fijaos ahí esto que hace esto vale vamos a activar y desactivar ahí veis esa diferencia y eso es algo que nos ayuda pues a cuando un objeto está cerca de otro que tengamos ese pequeño efecto y a veces pues nos puede ayudar a conseguir pues efectos interesantes ¿no? podéis ver aquí que en EV con estas copas no estamos viendo la refracción y esto tampoco hay que preocuparse esto lo configuraremos luego en las opciones de render en uno de los próximos vídeos pero bueno ya veis que más o menos tenemos pues un resultado inicial y por supuesto pues podríamos configurar muchas cosas para mejorar el resultado pero lo que quiero conseguir con este vídeo es simplemente mostraros un poquito que podemos crear y añadir luces que veréis que hay ciertos tipos de de luces que tenemos pues por ejemplo luces spot que se centran pues nos hacen como si fuera un foco de luz las luces puntuales que esto veréis que es simplemente pues una luz que podemos colocar por aquí podemos darle un valor en vatios y veis como afecta nuestra escena vale ahí la tenéis según la vamos moviendo veis el efecto que tiene vale pero para esta escena pues con dos luces tipo sol que una luz tipo sol no significa que tenga que ser un sol de verdad puede ser simplemente una luz que queremos que venga de una dirección determinada y que no tenga un efecto de perspectiva que todos los rayos de esa luz vean en esa dirección entonces independientemente de que el objeto esté aquí justo debajo de la luz o en el otro lado de la escena la sombra va a ser paralela vale es como si la luz del sol como viene de tan lejos es direccional todas las sombras en nuestra zona que tenemos a la vista van a ser paralelas eso es un poco lo que conseguimos con esta luz tipo sol así que nada hemos puesto las luces hemos visto que aspecto tiene tanto en Eevee como en cycles así que con esto nos vamos a ir al siguiente vídeo en el que vamos a poner cámaras y luego ya vamos a configurar el render final para generar nuestra imagen a partir de esta escena a partir de esta escena que nos vamos a ir